Esta ñora perdió una apuesta, pero ¿qué habrá perdido el país? Resulta que contra lo que esta ñora apostó, Biden sí aterrizó en el aeropuerto militar de Santa Lucía, pero su ñora no. ¿A poco no fue suficiente que se detuviera a Ovidio y que México sea la sala de espera infinita para los migrantes legales e ilegales para que también la ñora Biden pudiera ver los gloriosos baños del aeropuerto? ¿O será que la primera dama de acá de plano se negó a echarse los 50 minutos de viaje de ida para ir a recibir a la ñora Biden? Como sea, esta ñora que le queda claro, el todo para mí es campaña electoral, hará lo que sea para que los jefes de estado aterricen en un aeropuerto vacío y no hará nada para evitar que el pueblo bueno muera en un metro vacío, pero de mantenimiento. ¡Chau chau!